Hola chicas, que tal, como estáis? Bueno, pues os traigo los productos favoritos de este último mes Así que si queréis ver las cosas que más he estado utilizando O que más me han llamado la atención últimamente Quedaros a ver el vídeo Vale, pues a ver Como siempre, os enseño 5 productos, vale? Para que el vídeo no se haga demasiado pesado Lo primero que os voy a enseñar es una cremita que compré en Kiehl's Que es la Ultra Light Daily, vale? Que es un factor de protección 50 Ahí os dejo para que podáis ver un poquito como es Y bueno, a ver Es una cremita blanca Voy a echar aquí un poquito para que podáis ver la textura Vale, en principio, o sea, así vista Es una cremita normal y corriente Que bueno, que con poquita cantidad da para toda la cara Vale, se expande muy bien Y enseguida se absorbe por la piel Una vez se absorbe Vale, no da problemas de grasa No da problemas de brillos No da la sensación de que llevemos Ahí una plasta puesta Porque a mí me pasa con muchas Con muchas cremitas estas de protección alta Que me da la sensación de que llevo ahí como un pegote Vale, y me suelen pesar un montón Es como que me agobian un poco Sin embargo, con esta no me pasa, vale? Se me hace que es ligerita Y bueno, ya veis que ya se me ha absorbido Y ya veis que ahí no hay ningún brillo Ni nada por el estilo Que queda mate Y eso, yo la utilizo Al final de la rutina, vale? O sea, es decir, yo me limpio Me doy el tónico Me doy el contorno de ojos Me doy la hidratante O el serum Y luego la hidratante Y al final del todo Antes de pasar a maquillar Me doy la protección solar, vale? Y bueno, pues eso Que estoy muy contenta con ella Que... a ver Si veo cuánto trae Es que no veo nada sin gafas Ya lo sabéis Trae 60 mililitros He estado testada dermatológicamente Se supone que ayuda Contra las irregularidades en la pigmentación O sea, que unifica un poquito el tono Que también ayuda con los signos de envejecimiento prematuro Y bueno, está muy bien Y bueno, como os digo Con muy poquita cantidad Ya veis que al ser como liquidita Bueno, liquidita Fluidita más bien Se esparce mucho Entonces con poca cantidad Es suficiente para todo el rostro Así que yo creo que cunde Eh... el precio 37 euros puede ser Si, creo que 36 euros o algo así Pero vamos, que yo creo que me aguantará todo el verano Espero Que de precio baratita no es Vale, otra cosita de rostro Que me está gustando un montón Que la llevo utilizando un montón de tiempo Y que... Eh... he grabado una review No sé si ya la habré subido O la subiré después Pero bueno, va a haber review Es el de Ratate con color de Nars Vale Eh... mi tono ahora mismo es el tono Sand Moritz Porque ya veis que tengo un poquito de De tonito veraniego Y bueno No me voy a enrollar ahora A hablaros de De este producto Porque ya os digo que he grabado una review Pero vamos, que así a grandes rasgos Que es un hidratante con color Pues eso Con una cobertura muy ligerita Que... Que es de acabado Eh... jugosito, vale No es mate ni nada por el estilo Eh... que dura poquitas horas en la piel Porque es un hidratante No... no es una base en sí Pero vamos, que para el verano Me parece la liada perfecta Que tiene una protección solar del 30 Que está bastante bien Y nada, que pronto os voy a hablar de ella O sea que no me enrollo Otro producto favorito Que está un poco Descojonadillo El pobre Y es el colorete Melba De... De MAC A ver si... Ahí Es un color Preciosísimo Vale Es un color así como Melocotoncito Ahí lo veis Os he dado el coñazo Con este colorete No sé cuántas veces Porque ya sabéis que es uno de mis favoritos De todo el mundo mundial De hecho lo llevo ahora mismo Aplicado Y ya veis que en... En pieles así un poco bronceaditas Queda precioso De hecho En invierno Lo suelo dejar un poquito más aparcado Y lo vuelvo a sacar Ahora en primavera Verano y así Porque bueno Me da la sensación De que... De que deja un tono Precioso en las mejillas Este... O sea no es que sea Pro ni nada Sino que simplemente Pues eso lo depoté Porque compré una paleta De coloretes Y lo depoté Pero vamos Que viene en... Es de lineal fijo Y lo podéis encontrar En cualquier stand Sin ningún problema Otra cosita de más Que os enseño Y que me... A ver Lo he estado utilizando Durante el invierno Pero ahora durante el verano Me está... Bueno durante el verano Ahora con el buen tiempo Vamos a decir Me está gustando todavía más ¿Vale? Y son los polvitos Magically ¿Vale? Que son polvitos sueltos Estos que se hicieron famosos Por ser de efecto húmedo En el tono Truth and Light A ver Y a ver Estos polvitos Pues son unos polvos Sueltos Súper, 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 súper Finos Que tienen la peculiaridad De que al pasar la brocha Por encima O sea Nosotros untamos La brochita Y al aplicárnoslo en la piel Notamos la brochita Como si estuviera húmeda ¿Vale? Entonces Pues eso Está guay la sensación Ahora que hace calorcito Porque parece como que Incluso te... Te refresca un poco Y luego es que el acabado Que deja en la piel Es muy, muy, muy bonito ¿Vale? Deja pequeños destellitos Pero muy pequeños Muy sutiles Y le da mucha vida Y mucha luz A la piel Vamos a ver si... Es que estaba aquí Meneando los polvos Mientras hablaba Y... ¿Veis cómo son? Y bueno Yo por enseñaros un poco Os voy a enseñar la brochita Con la que lo suelo usar Aunque bueno Está un poquito sucia De usarla Lo siento La suelo usar con esta De Real Techniques Que esta es la... ¿Cómo se llama? Esta es la de colorete ¿No? Sí La blush brush Pero vamos Que a mí esta Como es así como Grandota O sea Para que veáis El tamaño que tiene Para colorete No me parece demasiado Precisa en ese sentido Aunque también va muy bien ¿Vale? Si lo aplicamos Lo aplica bien Pero me gusta más eso Para aplicar estos polvos Entonces bueno Esto sería como una especie De... De combo Aunque bueno Se puede aplicar Con cualquier otra... Otra brocha No tiene por qué ser esta Ah y también queda bonito Aplicado con... Con este tipo de esponjitas Así triangulares ¿Vale? Mojadas un poquito en el este Y aplicadas así a toquecitos Queda muy bonita Lo que pasa que con esto Igual el brillito Queda más sutil Que con... Que con la esponjita Pero bueno Que con los dos Queda bonito la capa Y como quinto favorito Y último de este mes Os voy a enseñar Un labial de Flormar Este labial os lo enseñé En un va de morros En el blog Que os lo voy a dejar abajo En la cajita de información Para que podáis ver Un swatch Más real De mis morretes Y demás Y es el L05 De Flormar A ver ¿Dónde pone el tono? Aquí Aquí ¿Vale? La L Es de... Que es de la gama Longwearing ¿Vale? Se supone que es de larga duración Os lo enseño Es un color rosa Neón Super hiper Mega cantoso Os voy a hacer un swatch En la mano Aunque bueno Ya os digo que os dejo abajo La entradita O sea Ya veis Que si sois tímidas Y os gusta pasar Desapercibidas Por la calle Pues con esto No lo vais a conseguir Porque ya veis Que esto es Como ponerse ahí Una bombilla A los morros Pero que a mi Que me encantan Los neones Especialmente Los rosas Pues me super encanta Y bueno Que va a favoritos De cabeza Lo que os iba a decir Cuando os nombraba Que era Longwearing No es mate Vale Tiene brillito No mucho brillo Pero tampoco es mate Entonces Cualquier labial mate Digamos que dura Un poquito más Que este Pero bueno Con Con retocárnoslo Cada X horas Tenemos suficiente Porque a ver Se mantiene en el labio Vale No os voy a decir Que dure 4 horas Impoluto Porque se va perdiendo Pero bueno Dura bastante Encima Pues creo que Cuesta sobre los 5 euros Puede ser No me hagáis mucho caso No me acuerdo Lo compré en Barcelona Cuando estuve Eh Viendo la Formula 1 Y bueno Desde entonces Estoy enamorada Ya había oído hablar De este labial Pero Claro Llegar a la tienda Y verlo Os lo vuelvo a enseñar Porque de verdad Que es que es Maravilloso Y nada Pues hasta aquí Llegan los favoritos del mes Que me perdonéis por el retraso Porque a poco más Se me junta con los del mes que viene Pero nada Que eso Que espero que os sea entretenido el vídeo Que por lo menos Si no os sirve de ayuda Por lo menos Que os haga pasar el rato De una manera entretenida Y que nos vemos prontito En otro vídeo Agur 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 Agur